Que bueno que continúa con nosotros en Despierta Valle. Es verano y aquí en el Valle de Texas tenemos grandes opciones para acudir y llevar a nuestros pequeños a educarse y una gran opción está con nosotros es Gladys Porter-Zuhi. Le damos la bienvenida a Charlie Abrego. Gracias por estar aquí, Charlie. Gracias. Platícanos, tenemos el día de hoy un invitadazo esta mañana. ¿De quién se trata? Es Danetelo que le damos el nombre ahorita, pero es una tortuga de Texas y es uno de los más comunes que lo pueden encontrar aquí en el valle, pero son protegidos en el estado de Texas, no puedes llevarlo a su casa o algo. Sabemos que como dices son de Texas, estamos acostumbrados a ver este tipo de especies a lo mejor cruzando la calle. Sí. ¿Qué tenemos que hacer si me dices que son protegidos? Bueno, en ese momento sí puedes moverlo si está como ahí viene un carro o algo, pero ese es lo único que puedes hacer, pero no puedes darlo o llevarlo a su casa o a otra parte porque pueden, si lo, si lo, si lo, el Texas Parks and Wildlife, si lo encuentran con un tortuga con usted, lo dan como un pine o algo. Eso no queremos. Sí, no. Y queremos preservar forestas y especies. Sí. Pero también queremos conocer de ellas. Sí. Ahora, ¿dónde se pueden los niños informar más de este tipo de de especies? Pues siempre si quieres informar más información en las almas vas a esológico y tenemos presentaciones en los fines de semanas o otros, otros días también y los, tenemos diferentes áreas que pueden explicar información sobre lo, como los tortugas o otros animales ahí en el zoológico. Y sabemos que estamos en verano y que ya están a punto de cerrar ustedes los campamentos para que los niños tuvieran información toda la semana, pero todavía hay tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. El único clase es el 17 de agosto y todavía tienes tiempo para registrar y el fin campamento de ya empezar la escuela. Sí, el último campamento que van a tener. Pero después, para los que no alcancen a ir porque ya quedan pocos días, ¿hay más veces que uno puede llevar a nuestros niños a convivir con este tipo de especies? Sí, sí. Siempre tenemos algo que hacer en zoológico y tenemos diferentes áreas de zoológico como los flamingos o los como stingrays, eso siempre en el fin de semana tenemos como dice keeper chats y pueden hablar con los keepers ahí. Los que los cuidan. Se los cuidan, que toda información, que todos los preguntas que tienes, ellos pueden hacer. Mira, la voy a tocar porque yo sé que cuando uno y los niños me parece que cuando lo pueden ver, lo pueden tocar, empieza a surgir creatividad para hacer preguntas a las personas que los cuidan o a los que están dando la clase. Y este me encanta porque se parece mucho a las tortugas niñas, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que una especie como esta es macho? Esa es bien fácil para hacer porque tiene unas, no sé cómo dicen en español, pero cosas de que así que es los machos que obtienen. Ajá. Y también el carapazo tiene ese como. Como una curvita. Sí, curvita, sí. Y me encanta porque. Está haciendo sonidos. Sí, pero aparte de todo, fíjate que nos decías que puede llegar a vivir hasta cincuenta años. Sí, como más o menos como veinticinco a cincuenta años. Tortugas siempre viven muchos años. Más que uno. Sí, sí. Pero los tortugas de Texas, sí, como más o menos a veinticinco a cincuenta años. Es mucho, pero es porque todos los tortugas tienen como bien vida. Una larga vida. Una larga vida. Y además, otro dato increíble de esta especie es que puede pasar un año sin tomar agua. Sí, porque lo, lo saquen lo, lo, el agua del, eh, que, que comen como los diferentes como, ah, 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 sacate o, o. Vegetales, hierba. Vegetales o también, ah, ah, el, los tunas de, del, 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 el cactus también. Se está enojando Donatello. Sí. Te lo voy a pasar porque está estresado conmigo. Es que está volando ahorita. Sí, pobrecito, él quiere tierra. Pero nosotros queremos agradecerte que estés con nosotros y como siempre nos encanta que Charly nunca viene con las manos vacías. ¿Qué nos vas a regalar esta mañana? Un paquete familiar para los, ah, para ir al zoológico. Para ir al zoológico. Así que si usted quiere llevar a sus niños a que tengan contacto con nuestra naturaleza, con nuestras especies, pues vaya, llévelos a Gladys Porter Zoo que le tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir en este momento a una pausa, pero enseguida vamos a regresar aquí en Despierta Valle. Por favor, si usted quiere ganarse ese pase para ir a Gladys Porter Zoo, mándenos un mensaje a través de Facebook. Vamos a la pausa. Muchas gracias Charly. Gracias. Gracias.